Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo llega usted a los lugares? Dime cómo llegas y te diré quién eres. Es un informe que es más o menos así. Cada lugar exige un protocolo de llegada. Sí. Por ejemplo, los novios que van a su propio casamiento llegan en general en un auto de alfiler, más o menos lujoso, una limosina. Es decir, no vienen cada uno por su lado. Sí, van separados, pero no colectivos. No colectivos, no llegan novios, llegan, oh, ¿qué tal? Sí, soy el novio, ¿qué tal? No. Hay un protocolo. Para una asolución presidencial. Sí, eso. Trajo sus problemas, eso, su discusión. Hasta eso trajo su discusión. Es un asunto. Sí. Tiene que ser un Cadillac. ¿Qué auto tiene que ser? Claro, si es cubierto. Tiene que ser cubierto, descubierto. Tiene que ser negro mejor, ¿no? ¿Le parece negro? Sí, sí, yo, ¿no? ¿Va a poner un qué? Un amarillo de esos, un FIA 1500 amarillo. No, además, no, pero, ¿es el mismo en el que llega la asunción que en el que se vaya asumido? Sí, en general, sí, cuando el país adelanta poco, sí. No, porque es otro, vio que tiene que ir custodiado. Por ejemplo, si usted asumiera como presidente. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Qué tal, cómo le va? ¿Lo pasan a buscar por su casa los granaderos, vio cómo es? Claro. Pasan los granaderos, le tocan el timbre. Le tocan el timbre. ¡Cabal! ¡No, señor! Primero, los granaderos a caballo. ¡Momento! ¡Señor presidente electo, lo vamos a... ¡Momento! ¡Qué cosa! Así no puede empezar. Así no puede empezar. Entonces, si usted baja y va... ¿A caballo? No, va en el auto, pero va muy lento. No es que puede arrancar. Yo empezaría a gritar. No, pero señor. Si el progreso lo vamos a hacer así... Sí, bueno, pero van los caballos. A esta velocidad, hermano. Dale, un poco, apurar, que estamos acá. Él dice, no, pero incluso le van caminando. Yo vi una película que los... Los de seguridad, dice usted. Los de seguridad norteamericanos, los patobicas, los patobas de Obama, les caminan al costado del... Sí, van al trote. Sí, van medio al trote, medio que... Así, caminando como Pancho Ibaña, ¿viste? Sí, sí. Que no se sabe si va trotando o camina. Y van de acá. Y van mirando. Así pues sospechan de todo, ¿vieron cómo son? Sí, sospechan, tienen anteojos oscuros y unos cables conectados al oído. Sí, sí, yo le dije, cuidado que... Sí, y no lo dejan tocar. Si usted se acerca una mano... Sí. ...pogamos por que alguien lo quiera tocar a usted. ¿A quién? A usted que va a ser el presidente. Al presidente. Sí. Le dice, discúlpeme, pero si quiere, tóqueme a mí, dice. Le saca la mano. Claro, una especie de... suplente que tiene el presidente, para los que lo quieren tocar, lo tocan a él. Y dice, bueno, si alguno quiere tocar a ese presidente, me tocan a mí. No, señor. Y después voy yo y lo toco a ese. Y listo. No, y tiene que ir lento, además, porque, además de los granaderos a caballo, hay tipos de los granaderos que van tocando música. ¿Veo que hay músicos? Ah, sí. Arriba de los caballos. Imagínese tocar al galope. Es difícil. No se puede tocar al galope. ¿Qué va a tocar al galope? ¿Al galope puede tocar, por ejemplo? Sí, ¿eh? Ah, bueno, no. No. Debajo de la ensamada. Señor. Es lindo, ¿eh? Sí, sí. Es lindo. Pero para los granaderos está difícil. Y la maga lopera. Aunque los granaderos veo que se pusieron medio heterodoxos, empezaron a tocar otros. Sí, se pusieron. Sí, sí, de cultura popular. Sí, sí. Con todos los trompetas y los... Cuando yo hacía de marinero, había... Había unos que venían a ensayar que tocaban Gerson. Ah. Y tocaban bien. Pero bueno, es eso. Mucho viento, ¿no? En los granaderos. Mucho viento. Porque... Y piano no va a haber eso. Bueno, otros... Hay otros asuntos. Por ejemplo, recepciones en una embajada. ¿Hemos ido a la embajada nosotros? Sí, pero usted es embajador, poniendo. Sí. Como Vargi. Sí. Entonces va con todas las condecoraciones, qué sé yo, las medallas. Y no puede ir en el colectivo. No, si no. En el colectivo te miran y... ¿Viste que te miran mal? Bueno, no es que lo miran mal. O vas con todas las condecoraciones, tu mujer, con el vestido largo. Vestido largo, los hombros al desnudo. Todo, venía mucho terciopelo, joyas. Un collar así de oro. Y parás el 109. No, señor. Allá en la calle Baigorria. Y sacá. No, no, no. El embajador... Dos de 27 pesos. El embajador ya tiene su propio auto con chofer. No puede ir manejando tampoco. Por eso. No, no puede ir manejando él. No puede. Que llega el embajador. No, sí. Además usted llega, por ejemplo, llega a la otra embajada, la que va a visitar. A usted no se le ocurra abrir la puerta. Usted se queda piola en el auto. ¿Qué? Sale por la ventanilla. ¿Cómo? No. Se queda piola en el auto, va a venir un tipo que va a abrir la puerta. ¿En serio? Primero la de la mujer, donde esté su señora. Claro. Y después la suya. O al revés. No sé. Bueno. Por ejemplo, si yo voy a una cena en una embajada, porque a mí me invitan a veces los del Uruguay. ¿Tengo que llevar algo? No, ¿cómo va a llevar? Yo la otra vez fui, había comprado, me había olvidado y me crucé enfrente ahí a la vuelta. Sí. Y me compré unos licorillos. ¿Pero cómo va a llevar? Me compré una caña quemada levy y una esperidina. No, señor. Y le digo, envuélvame la bien, que dije acá para enfrente para la embajada. Y si no voy a llegar con la mano vacía, no sabés qué va a decir. Y llegué y le digo, tome señor embajador. No puede llegar así con las cosas de... No, que le de, señor. Métanle que son pasteles, le digo. Y no, no lo vio bien el tipo. No, ¿cómo lo va a ver bien? ¿Qué me está trayendo? ¿Qué se piensa? Además el embajador, o cualquier otra autoridad así de protocolo, no le agarra nada. No, no, ¿cómo no le agarra nada? Claro, usted lleva... ¿Qué quiere que le agarre? No, digo, lleva... Lo único que falta, usted viene por interés. Lleve lo que llevare, no se lo va a agarrar. Ni en ninguna autoridad. Hay un secretario atrás por ahí. Es que es el que agarra todo. Agarra todo. Y venga, ahí se lo va a agarrar el secretario. Ah, dice, no es el mismo que se hace tocar en vez del presidente. Sí, hay una precarización laboral de la gente que está alrededor de las autoridades. Así que no hay que llevar nada, ¿no? No, usted no lleva nada. Tampoco... Cuidado, porque si usted va a una embajada como invitado, y usted tiene un rango X... En rango Micio, claro. No puede llegar en un carruaje, pongamos, superior al del embajador... Al del anfitrión. O al del presidente de la nación. No puede. Llega usted, llega el presidente, ahí hay mucho... Y atrás llega usted el doble. El doble de limón. Y viene medio compadrón. Y viene medio compadrón. Y está medio tocando bocina. Señor. Usted no... No, no, se nos siga saludando. Tira monedas. Su limusina no puede ser... Ponga más grande, vamos a decir, que la del presidente. No. Tiene que ser más chica. Y es así. Sí, sí. Es así, es por escalafón. Y, por ejemplo... Digo, no, no, en otros casos. Los jugadores de fútbol, ¿tienen que llegar siempre a un colectivo? Sí, van todos juntos. No pueden llegar separados. Total, importante que estén juntos en la cancha. Pero, por ahí... Si yo vivo en Isidro Casanova, por ejemplo, y el centrofuegar vive en Palermo. Sí, y tienen que jugar en la cancha independiente, por ejemplo. Claro, y bueno, es un lío. Mejor que cada uno vamos por su lado. Pues no, pero... Y no, que nada, el ómnibus, qué sé yo, David. No, no, llega todo el tipo. Por el bocito, ¿qué tal? Bueno, ¿quién es usted? Yo soy Messi, ¿qué tal? Sí. No, mire. Primero que los jugadores no vienen de la casa, vienen de la concentración. ¿Qué concentración? Están concentrando. Vienen de la casa como cualquiera, señor. Estamos concentrando. Bueno, no, yo soy el nuevo técnico. Vienen de la casa, cada uno en su casa. Si no, el club está agarpando. Sí, bueno. Hay mucho abuso también. Es que no, señor. Porque sí, los jugadores... Sí. Como el morfe es gratis. Y si, a ver, mozo, tráigame tal cosa. Panqueque de uccelli. ¿Qué panqueque? Si tienen... Para ser una científica, antes del partido. Tienen una dieta estrella. Porque a mí no me gusta empezar el partido, si es una cosa bien fuerte. No, tiene más de bien, no tiene que comer. ¿Por qué con una esperidina? No, señor. Hay una dieta de hidratos de carbono, antes de los partidos y así. Ahora lo que no, no entiendo tan bien. ¿Por qué están de a dos los jugadores? Y porque los asientos van de a dos los asientos. No, no que los asientos, en las piezas de los hoteles. Sí, están de a dos, sí. Van de a dos, no estás... Messi no está solo en un hotel. Messi tiene maguita que no sé qué. Y andan ahí roñoseando por... Si tiene que dormir, andase con quién, por ahí le toca, qué sé yo. Sí, no diga a nadie. No quiero nombrar a nadie. Yo con el juego de los jugadores, compañeros de él, no duermo. Es raro, eso es verdad. Sí, hizo toda la guita del mundo y de a dos, las piezas. Ni nosotros dormimos a dos. Sí, es raro. ¿Qué diría usted si lo hacen dormir? Tampoco quiero nombrar a nadie. Sí, no nombran a nadie. En una de las giras que hace. Bueno, yo le digo, no. Yo juego acá en Barcelona. Sí, yo, 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 señor. Ahora, ¿vió que los jugadores de fútbol llegan ya casi por regla, cuando bajan del micro? ¿Están todos escuchando música? Sí, sí, sí. ¿Qué están escuchando? ¿Qué escuchan los jugadores? Están todo el tiempo con los oídos tapados. ¿Qué les gusta tanto la música? ¿Por qué no se dedican a la música? No sé si les gusta tanto el fútbol. Están recién salidos de la peluquería y con los auriculares puestos. ¿Qué escuchan? Y el peinado impecable. Mire, que a mí me gusta la música y no estoy escuchando todo el día música. Por eso, porque me gusta. Bueno, los jugadores están todo el tiempo escuchando algo. Sí, qué cosa. Sí. Bueno. Pero después cuando se van, se van cada una por su lado. Veo que el micro los deja, creo que en el club. Cuando vino Obama, ¿acá en qué vino? En el Air Force One. No, no sé en avión, pero en el avión que después los fue a buscar, le mandaron remise. No, después de... No sé qué viene, Manuel Tienda León. Acá tiene su propio auto. Veo que Obama se trae hasta el auto. No se toma un auto de acá. Viene con la bestia que le decían esa limusina blindada. Ah, se lo trae allá entonces. Sí, se trae todo antes. Está bien, está bien. Todos los autos los traen en aviones y se lo llevaron después también. Tres aviones Hércules que traen todos los autos. Está un... Mucho lío. No, yo pensé que habían alquilado acá. ¿Qué van a alquilar? ¿Qué sé yo? Llaman ahí. Cuatro, cinco, veintitrés, dos, dos, dos. No. Ahora sí, para pedir un auto. Acá, acá. Sí, por favor, tu número de teléfono y el número de código. Bueno, soy de Estados Unidos. Cinco, cinco, cinco. No, señor. Está eso... Acá es donde pidieron un auto para el presidente. Sí, bueno, díganle que ya está. Que ya está en la puerta. No, yo le estoy esperando en la puerta. ¿Cómo? Ah. No, vio que también en las reuniones donde hay muchos presidentes, las cumbres... Ah, también, si vienen... Duermen de a dos, ¿no? En las cumbres... Sí, 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 también. Sí. En algunos casos, una arriba del otro. En algunos casos es muy evidente. Pero en el... Ahora muchos van caminando, llegan caminando, vio, a los lugares. Porque como está todo cercano, donde hay muchos, le digo, la cumbres... Y claro, que van a venir, porque no hay lugar para estacionar, señor. No, 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 pero no va cada uno en autobahn, van todos zapatas... ¿Y qué le piden? Le piden los documentos. No, dicen... ¿Qué dicen señor? President. ¿Qué? Mr. President. No, ven, les cuelgan un cartel que dice Mr. President. Ah, ¿de qué país, perdón? Sí, ya veo que es el presidente. Y si no lo reconoce, es el tipo... Usted es el presidente, ponle, de una nación cualquiera. Sí. Y se olvida de los documentos. Buenas tardes, soy el presidente de Francia. Aquí es donde me ve. Y bueno, pero usted, ¿qué comprobante tiene? Nosotros, imagínese, no nos vamos con la cara de todos los presidentes de... Bueno, me olvidé de los documentos. ¿Qué se cree que yo ando con los documentos por todos lados? No, no, me imagino las... ¿Soy el presidente de Francia o qué soy? Bueno, mire, la verdad que yo le voy a dar un voto de confianza. Sí, ya me lo dieron la vez pasada. No creo que me lo vuelvan a dar. Pero, lo vamos a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar porque reconozco su acento francés. Ah, sí, sí, menos más, ¿no? Eso es lo que tenemos los franceses que, en todas partes, nos hacemos reconocer por el acento. Claro. Eso va a ser. Así que, bueno, bienvenido, señor presidente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por favor, ocupe su lugar. Creo que le ponen los cartelitos de cada país. De cada país. En el escritorio. Claro. ¿Usted va? Discúlpeme, pero acá me pusieron en un país equivocado. Pero usted no es Francia. ¿Qué le pusieron? No, sí, soy Francia, pero acá me pusieron Bélgique. Bueno. ¿Qué es esto? Bélgique. Sí, no, Bélgica. Ah, bueno, no, no sé, presidente de Bélgica, que me están cargando aquí. No, no, lo están bien. ¿En Francia soy o estoy mal informado? No, bueno. Acá vienen las representaciones diplomáticas. A nosotros nos llegó por protocolo que esta ubicación era de Bélgique. Ah, bueno, yo discuto. La República de Bélgique. Me siento acá, pero yo no voy a defender los intereses de Bélgique. No, no, pero yo le digo, si llega... Mire si un presidente va a defender los intereses de otro país. Bueno. Le digo. Mire que si llegan los belgas, lo voy a tener que hacer levantar la silla. Sí, bueno, a mí ya me pasó en varios concilios. Porque acá no me... ¿Sabe qué? No me figura Francia en esta cumbre de presidente. No, qué barbaridad. No me figura, no me figura. ¿Cómo no le figura? Un país como Francia. No, es que no estaba en esta cumbre. La revolución francesa, ¿quién la hizo? No, pero yo les digo. Esta es la cumbre de... ¿La cumbre de qué es esta? Esta es la cumbre del grupo de los 74. Oh, bueno. Mire, yo tengo un lío en la cabeza. Sí, es que hay mucho de... Ustedes están en el G20. La Naciones Unidas, el G20, qué sé yo. No, el Grupo Prisa. Bueno. Pero usted vino hasta acá, digo, ya que vino hasta acá, digo, puede ir al público que desea mirar un poco lo que hablan los otros presidentes. Sí, me siento acá. No, bueno, pero... ¿Qué dice acá? Acá, que dice Unión Soviética. Este nos quedó de otro congreso. Sí, ya me siento acá. ¿Imperio Astrohúngaro tiene? Hay que salir más seguidito. Hace rato que no viene nadie. Y bueno, me siento acá, cualquier cosa... Ahora, si tengo que votar, ¿cómo hago? Mire, los belgas en general... Sí, pero a mí me pasó la otra vez. Me equivoqué y me mandaron en la cumbre de países africanos. Y bueno, pero ahí... Por ahí yo tuve que decir, mire, me hicieron hablar, me aplaudieron, qué sé yo. Mira, mire, una cosa que tenemos que aclarar, Francia no es un país africano. Bueno, eh... Diga lo que diga al ver camino. Ha tenido sus colonias, ¿no tiene todavía algo? Sí, tuvimos muchas colonias ahí, pero bueno... Bueno, igual voy a hablar. No, bueno, si no le corresponde... Hablé de lo zoológico. Me pareció que en el África le iban a tener simpatía a los animales. ¿Pero qué van a tener de simpatía a los animales? Tenemos que erradicar todo lo zoológico, señor. Largar a toda la fiera. ¿Pero usted qué se piensa? Que el África es una gran reserva natural. Me lo vieron en la cara. ¿Le aplaudieron? Bueno, no importa. Discúlpeme, me voy a ir. Me parece que me voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque es tarde. Es tarde, creo que es tarde. ¿Es tarde o no es tarde? Sí, está el trío sin nombre ahí. Ya está el trío sin nombre. Al acecho. Que ha venido también equivocado. Sí, pero ya que vinieron... Eh... Sí, sí. Bueno. Yo voy a votar a favor, entonces. Pero si todavía no sabe de qué, qué es lo que vamos a votar. No importa. Yo siempre voto a favor. No, bueno, pero tiene que ver... Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Así que voto a favor siempre. Bueno. Cuando yo te digo, ¿quién está a favor? Bueno, está bien. Después veremos qué es lo que votamos. Después veremos. No está definido. Ah, yo voto a favor y ojalá que sea una causa no hable. Bueno. Pausa. 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 Pausa.